En el examen te van a poner un texto de distintos tipos ya hemos visto los textos de opinión los hemos visto y lo que te van a pedir es un comentario crítico tu opinión más o menos sobre el texto, un resumen, un tema te van a poner un texto narrativo un texto narrativo pero lo que te van a pedir son las características indica las características del texto entonces en este tema te dan tres científico humanístico como si los científicos no fueran humanos y el técnico de carácter divulgativo ¿divulgativo qué quiere decir? que se lo da al vulgo el vulgo es el pueblo entonces tú no es lo mismo que yo explique las cosas que yo hago en informática a mis compañeros, al profe que os lo explique a ustedes porque tengo que usar otro vocabulario para intentar acercar lo que yo estoy contando para que lo entendáis ¿eh? el vulgo, el vulgo el vulgo tú eres muy vulgar que eres del vulgo eres una Sony el vulgo tú eres vulgar o no? no, no si me gusta es una persona del pueblo pues yo soy vulgar nadie lo puede decir que no yo soy del pueblo bueno dice características de los textos científicos ¿qué es un texto científico? pues te pongo por un texto que habla por ejemplo de de la capa de ozono de del universo de del Big Bang ¿de quién? ¿de Pulsette? la célula son los objetos la vida ¿cuál? ¿de Pulsette? sí vamos a poner el libro en qué asignatura en filosofía, ¿no? no en biología ah, vale en biología y eso eso lo pone en el libro bueno pero yo también puedo llamar Andalucía a mi pequeño país y no quiere separarme yo soy andaluz y soy español y soy terrestre bueno su pequeño país ya está bueno entonces en un texto científico divulgativo dice que los textos son expositivos o argumentativos ¿qué es positivo o argumentativo? es positivo ¿qué diferencia hay? que aquí no opina y aquí sí opina ¿vale? los textos científicos tienen que tender a ser más expositivo que argumentativo es decir cuando yo escribo algo como ingeniero que soy yo no puedo opinar pues ¿por qué no? porque lo mío tiene que funcionar ¿vale? entonces cuando yo explico algo siempre sé que es verdad ¿sí? ¿sí? ¿no? a ver o que es verdad o que funciona yo de ahí no me puedo salir no puedo opinar luego se puede opinar sobre lo que yo hago si los métodos o un método es mejor o un método es peor pero siempre basándome en pruebas objetivas no subjetivas nunca eso te deforma porque yo no puedo pensar nada que sea mentira me 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 no quiero estudiar como como hacemos las cosas y tú no estudias así que yo estructura introducción cuerpo conclusión ¿vale? hay dibujos dibujos gráficos explicativos pero no siempre no, no siempre pero yo necesito poner dibujito y cosas el emisor es un experto anda que yo que tengo que hacer un trabajo de un tema de una cosa que no tengo ni idea pero yo soy un monólogo el emisor tiene que ser un especialista ¿vale? y lo que dice va a miser y los receptores entonces claro tienen son investigadores profesores estudiantes a esto es a lo que yo me he dedicado ahora escribí para esto imaginaros la responsabilidad o sea no no es lo mismo aunque yo creo que hay que cuidar siempre todo igual pero pero a ver tú puedes hacer un texto científico porque se entere la gente esto es más simple finalidad esto es lo que tú tienes que decir si te preguntan es que te ponen un texto de un tipo y te van a decir principales características de memoria eso no hay nada no 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 te atimo miren esto no te lo van a poner a ti difusión del saber suelen ser objetivo y serio y eso es lo que yo voy a romper ¿vale? y no solo yo hay un concurso de monólogo de científicos entonces lo que intentan es romper un poco la formalidad que tiene yo tengo que decir las cosas muy serio es que jeje pasárselo bien pero es que luego ya te meten la bacalá con las características y estilo entonces esto ya esto no me vale me han hablado de las características y aquí ponen otra vez características y voy a poner estilo que es el estilo que yo tengo que usar verbo en indicativo tiempo indicativo y presente pues lo que está pasando ahora no porque lo está copiando porque esto no te va a caer a ti te va a caer de opinión no lo sé de opinión de poema de teatro de narrativa no, no, no que va no lo hagas ni de broma no te van a poner un texto científico este lo ponen entonces el mundo ya no tiene sentido formes impersonales se se sabe por ejemplo tercera persona singular muchos sintagmas nominales porque tienes que expresar muchas realidades y las realidades son nombres ¿vale? de hecho yo en informática yo solo uso el verbo ser esto es esto esto es esto y esto es esto de hecho el lenguaje de programación que estamos usando ahora que solo es ser usa el verbo ser nada más y con eso ya hacemos todo coordinación oraciones coordinadas ¿sabes lo que eran las oraciones coordinadas? y o pero aunque ¿vale? claro si no es que van coordinadas y comas la subordinación complica el pensamiento entonces nosotros somos muy simples sobre todo los informáticos ¿eh? y luego el vocabulario específico de cada rama entonces mi tarea o yo creo que aparte de esto tenemos que aprender a escribir para que la gente lo entienda eso es lo que hacen los divulgadores científicos saben mucho pero aparte saben expresarse explicar las cosas para que a ti te guste ¿qué es lo que hacen? del de cada rama del conocimiento pues si vas a hablar de física o vocabulario de física y así a mí me importa ¿eh? pues si vas a hablar de física hay